Por eso, con el fin de orientar adecuadamente el tratamiento de este tema, acordamos que se integre una comisión, digámoslo, o un grupo de trabajo. El propósito es pulir un poco estos proyectos antes de someterlos a la corriente legislativa, incluso algunos que no están convocados, para que se tenga, digamos, una claridad sobre su viabilidad. Cada quien tiene sus responsabilidades, por lo que debemos actuar en una forma coordinada si queremos tener éxito en combatir la criminalidad organizada. Por ello, me complace mucho el diálogo que hemos tenido hoy, un diálogo franco, productivo. Intercambiamos esas opiniones. Yo siento que no hay la menor duda de que hubo un interés común en recuperar, en darle a los costarricenses la tranquilidad. Y ahora, de aquí al final de enero del año 2024, el Poder Ejecutivo controla la agenda de discusión del legislativo. Entonces, cuando esos grupos se pongan a trabajar, que sea la ley que había convocado el gobierno o no, o la ley del diputado X, francamente yo creo que a don Orlando, a don Rodrigo y a doña Gloria, y a sus servidores eso no nos importa, don Orlando lo dijo. Este no es un juego de vanidades.